El sol está saliendo. ¡Mavis! ¡Hora de despertar! ¡Vamos, levántense! ¡Deben prepararse para el baile! ¡Hola, Rapunzel! ¡Hola, Mavis! Rapunzel comienza su día con un relajante baño. ¡Qué bien se siente! ¡Grandioso! ¡Ese vestido luce hermoso! ¡Andando, Rapunzel! ¡Mavis! ¡Mavis! ¡Ya fue demasiado! ¡Levántate! Rapunzel quiere un cambio de look. ¡Bienvenida! Rapunzel se los probará. Creo que no le gusta demasiado. ¡Y este tampoco! ¡Pobre! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Aterrizaremos el cabello! ¡Contemos hasta tres! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Ahora necesitaremos un vestido! ¡A la tienda de ropa! ¡Bienvenida! ¡Elige el que te guste! ¡Ah! ¡Este! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¿No te gusta? ¿Qué tal este? ¡Sí! ¡Oh! ¡Te luce muy bien! ¡Oh! ¡Guau! Rapunzel está preciosa. ¡Es! ¡Y muy feliz! ¡Vamos! ¡Mavis! ¡Son las nueve de la noche! ¡No dures mucho tiempo en latino! ¡Te resfriarás! ¡Hora del maquillaje! Luego de las cejas, colocaremos un poco de delineador. buscamos nuestro aplicador y comenzamos. Añadimos un poco de sombra de ojos. ¡Ajá! ¡Ajá! Y también algo de brillo. Delinearemos y pintaremos sus labios de color negro para darle un look realmente mágico. Por supuesto, no podemos olvidar el rubor. ¡Mavis, te ves hermosa! ¡Mavis, te ves hermosa! ¡Genial! ¡Hora de vestirse! ¡Mavis, ya es tarde! ¡Vamos! ¡Vuela alto! ¡Mavis acaba de llegar! ¡Las chicas también vinieron! ¡Y todas lucen genial! ¡Oh, spray para vampiros! ¡El olor es terrible! ¡Ew! ¡No! ¡Te lo mereces! ¡Oh, Mavis! ¡Oh, no! ¡Eso se dio! ¿Estás bien? ¡Ya, tranquila! ¡No llores! Rapunzel diseñará un hermoso vestido de gala para Mavis. Un poco de negro. Algunos detalles en blanco no le vendrán mal. Y un par de perlas también ayudarán. Hora del pegamento. Y de la escarcha. ¡Fantástico! Ahora solo hay que recortar. ¡Oh, el vestido es tan hermoso! ¡Qué felicidad! ¡Gracias, Rapunzel! ¡Vamos a la fiesta! ¡Yo soy la reina ahora! ¡Oh, no! ¡La corona nunca será tuya! ¡Ah! ¡Mavis tiene una idea! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡La corona! Rapunzel sí se la merece. ¡Adiós y hasta la próxima aventura! ¡Yonghi está a punto de tener a su bebé! ¡Y Rapunzel también! ¡Wakey! 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 Rapunzel tuvo una hermosa bebé angelita. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La bebé de Yonghi no tiene alas! ¡Oh! ¡Pero, déjame ir, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Yonghi, ¿qué estás tramando? ¡Oh! ¡Luncray! ¡Luncray! ¡Dulces sueños, angelita! ¡Oh, no! ¡Yonghi le quitó las alas a la pequeña! ¡Oh! ¡No! ¡Yonghi trajo las alas arcoiris a su pequeña bebé! ¡Han! ¡Es hora de aprender a volar, pequeña! ¡La pequeña Yonghi no puede volar! ¡Intentemos otra vez! ¡No te preocupes! Hoy la profesora entrega las calificaciones del último examen. ¡Deben volar para alcanzar las frutas! ¡Ok! ¡Comiencen, chicas! ¡Mmm! 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 La pequeña Richie lo hizo de maravilla. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Aaah! Jonji definitivamente no puede volar. ¿Ah? ¡Mmm! 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 ¡Fantástico! ¡Pudo volar más alto que las demás! ¡Bien hecho, Rapunzel! ¡Obtuviste una A! ¡Junkie está muy enfadada! ¿Qué pasó? La pequeña le cuenta todo lo que sucedió. No necesito nada más. La pequeña Jungie quiere devolverle sus alas a Rapunzel. ¡Estas son tus alas, Rapunzel! ¡Estas son tus alas, Rapunzel! ¡Estas son tus alas, Rapunzel! Tengo algo para ti también. Ahora diseñemos un nuevo par de alas para la pequeña Jungie. ¡Fantástico! $1! ¡Guau! ¡Te lucen increíbles! ¡Adiós a todos y hasta la próxima aventura! ¡Bye, bye! ¡Guau! ¡Son muchos pasteles! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pastel te gustaría comprar? Pero la pequeña no tiene suficiente dinero para comprar uno. ¡Miren! ¡Es un concurso de repostería! ¡Vamos a empezar el concurso! ¡El concurso comienza ahora! ¡Vamos, niñas! ¡Deprisa! ¡No sé qué hacer! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oye, ¿no quieres que te eche una mano? ¡Guau! ¡Es un pastel de tres pisos! ¡Guau! ¡So beautiful! ¡Parece que Richie está tramando algo! ¡Es hora de hornear los pasteles! ¡Ritchie es muy cruel! ¡Ahora debemos esperar! ¡Los pasteles están listos! ¡Veamos cómo quedaron! ¡El pastel de Richie se quemó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Parece que el pastel de la pequeña Elsa aún está crudo! ¡Ay, qué amable! ¡La pequeña Jonji quiso ayudarla! En la siguiente ronda, las chicas deben decorar sus pasteles. ¡Ajá! ¡Parece que Richie se quemó! 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 ¡Debemos elegir un color! ¡Sí! ¡Sí! ¡El glaseado también será de color azul! ¡Bien! Ahora un toque de crema batida Y algunas cerezas como toque final Todavía falta algo en la cima del pastel Miren, es una hermosa y brillante corona azul El pastel se ve increíble ¡Felicidades, Elsa! ¡Eres la ganadora del concurso! ¡Felicidades! ¡Gracias! No hubiese podido lograrlo sin ti ¡Mami! ¿Qué es esto? Te traje un delicioso pastel, mamá ¡Felicidades! ¡Muy hermosa! ¡Gracias, darling! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡La pequeña Junkie tiene un regalo para la pequeña Elsa! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosos vestidos! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias! 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 Los papás llevan deliciosa comida al hospital para cuidar a mamá Elsa y a mamá Junghee ¡Elsa pronto será la mamá de cinco angelices! ¡Sí! Los bebés de Elsa tienen el poder de generar nieve en el vientre de su mamá. ¿Por qué hay tanto rito? ¡Ah! ¿Se están burlando de mí? ¡La bebé de Yonky tiene el poder de generar fuego! ¡Vamos, bebés! ¡Soplen muy fuerte! ¡Es hora de dormir otra vez! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Elsa tiene demasiado calor! ¡Sí! ¡Y ahora el vientre está a punto de inundarse! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Afortunadamente, las bebés lograron congelar el agua. ¡Au! 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 ¡Los bebés de Elsa empiezan a pastillear a la bebé de Jonghee! ¡Y ahora Jonghee tiene mucho calor! ¡La bebé está tan enfadada que dispara rayos láser! ¡Oye, pequeña! ¡Eso fue muy cruel! ¡Oh, Dios mío! ¡Au! ¡Bebé Jonghee tiene una casita y los bebés de Elsa están muy molestos! ¡Al parecer tienen un plan! ¡Oh! Los cinco bebés se unieron para convertirse en un bebé gigante ¡Y ahora sopla y sopla hasta congelar la casa de la bebé de Jonghee! ¡Oh, cariño! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y? ¡Estaba delicioso! Las salchichas picantes están tan calientes que quemaron a los bebés de Ace. ¡Oh, oh! ¡Parece que ambas mamás están por tener a sus bebés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Mamá Elsa aún no termina de tener a sus bebés. ¡Vamos! ¡Felicidades a ambas mamás y hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! ¡Hoy iremos a la escuela con nuestros amigos! ¡Hoy iremos a la escuela con nuestros amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cielo! ¡Una gran araña apareció de la nada! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡La pequeña Yonhee y Richie huyeron despavoridas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¿Qué le sucede a la pequeña Yonhee? ¡Está muy malhumorada! La pequeña no sabe por qué hizo llorar a Richie ¡Oh, Dios mío! ¡El libro está ardiendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Ajúame! ¡Ajúame! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío ¡Tenemos que llevarla al hospital! ¡Por favor, vuelva a un árbol! ¡Ok! ¡Tengo que cerrarla ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ah? Por suerte, la pequeña John-He volvió a la normalidad. ¿Por qué estoy en el hospital? Estabas rompiendo y necesitas ser fijado. ¡Pero desculpe por lo que te he hecho. ¡No te preocupes! ¡Estamos bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Es hora de reparar a Oogie Boogie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!